Música Entonces, lo que se quiere plantear para la universidad es un proyecto general donde se quiere integrar un Management Information System para crear el repositorio integrado de información de la universidad Se ha tratado de hacer el sistema integrado de información dentro de la universidad pero eso no es posible por diversas razones por lo cual entonces tenemos otra estrategia para modificar la información Entonces, lo que se quiere hacer es que todos los sistemas de información compartan datos pero los datos útiles que nos interesan de los demás sistemas de información para construir un sistema y un repositorio donde tengamos indicadores donde la información sea confiable, segura y efectiva Entonces, el objeto es crear dicho repositorio integrando todos los sistemas de información que existen alrededor de la universidad e integrando información que no está sistematizada al interior de la universidad que permita hacer análisis, seguimiento y toma de decisiones Entonces, a manera global, este es el sistema de información donde se pretende se pretende colectar todos los indicadores y evidencias se pretende unificar toda la información en un único sistema de bases de datos y teniendo un único formato para toda la información de la universidad se deben capacitar todos los usuarios de la universidad que hagan parte de este equipo de soporte y al final se comparte toda la información de la universidad sin importar de qué sistema de información provenga a través de reportes y alarmas automáticas Entonces, dentro de este sistema soportamos el sistema de gestión de calidad el sistema de control interno y todo el proceso de auto-evaluación que son como los tres pilares de la calidad general de las instituciones de educación superior y eso lo hacemos a través de indicadores tenemos todo el soporte de las evidencias dentro de un sistema de información toda la parte de auto-evaluación se hace referencia a la construcción de los documentos de auto-evaluación sus factores, características, emisiones de juicio soportado a través de sus evidencias de la calificación automática la participación colectiva entre los docentes las opiniones que harían registradas todas las sugerencias toda la construcción del documento como tal en su histórico quedaría registrado a través del mismo sistema de información tendríamos los planes de acción los planes de mejoramiento con los cuales se pueden hacer seguimiento no solo al proceso de auto-evaluación sino a todos los procesos de la universidad todo el sistema de alertas automáticos que puede generar un indicador cuando ha bajado su vídeo depende de donde la alerta que sea generada las alertas correspondientes a un registro calificado que está a punto de vencerse las alertas correspondientes a un proceso de auto-evaluación que necesita reacreditarse, etc. todo el repositorio estadístico estaría ahí y todo el sistema de reportes donde ya si colectamos toda la información reportamos automáticamente a los demás sistemas de información que se necesiten tanto internos como externos por ejemplo el informe de las niñas uno genera de todo el repositorio de indicadores que actualmente arrancamos con unos 400 y se arranca a través de la oficina de aseguramiento de la calidad después el sistema se comienza a implementar en todas las oficinas y departamentos de la universidad creando un sistema un poco o sea mucho más robusto con muchos más indicadores entonces digamos ya tenemos todos los indicadores de la universidad necesitamos reportar SNIES entonces tenemos un reporte automático que va para SNIES que ya es la información porque a veces necesitamos reportar una información específica al ministerio a otra entidad una información interna para un informe entonces todo el sistema nos va a dar eso en tiempo real bueno, eso parece una belleza ¿en qué nivel está eso? bueno, el sistema de información ya está en la fase de prototipo ya tenemos un prototipo en línea donde se han hecho unas cargas de pruebas de indicadores digamos ficticios de datos donde se ha hecho una carga de prueba de un modelo de autoevaluación con fines de acreditación donde se han creado unos factores, características y el prototipo ya entra a la parte de implementación real empezando con los indicadores que ha identificado la oficina de aseguramiento de la calidad que necesita para el proceso de autobús con fines de acreditación en la cual la mayoría son de tipo documental entonces soportan a través de dientes los que son de tipo estadístico se soportan a través de otros sistemas de información tratando de hacer la conexión automática a esto ya estamos en la fase de implementación hay un programa de implementación ahí ya tenemos el calendario no lo usé en esta presentación para bebiarla pero está que a febrero del siguiente año ya está terminada la implementación para la oficina de aseguramiento de la calidad después se comienza a hacer la implementación en el resto de oficinas de la universidad siendo aseguramiento de la calidad la más estratégica la más promovial en este momento y esto ya sería digamos la presentación si logran armarse todo lo que me acaban de decir eso es para el futuro de esta institución muy pero muy importante también quiero agregar eso es software libre este es un desarrollo que se está haciendo al interior de la universidad a través de herramientas libres para no incurrir en gastos adicionales de licencias de Oracle y otras cosas no porque los cogen como la vaca lechera se pueden volver muy onerosos como la vaca lechera también quiero agregar que la oficina y a través del señor rector de la universidad ha hecho visitas a otras universidades por ejemplo la Universidad de Oquia donde inclusive participó el rector a la oficina de Seguremento de la Calidad para compartir experiencias de sus procesos de acreditación y demás yo personalmente hice una visita a la Universidad de Oldenburgo a la oficina de Quality Surveillance que tiene unos propósitos muy similares a lo que son las oficinas de Seguremento de la Calidad acá para también compartir experiencias con respecto a cómo comparten la información y los alemanes sí que son buenos en eso además tenemos desde la rectoría ya implementada una estrategia como complementando los comentarios iniciales que usted hizo para dar como una campaña expectativa y de comunicaciones donde se va a llegar a la comunidad académica estudiantes y demás en general a través de correos electrónicos semanales como la actualización de cómo va el proceso un sitio dedicado para eso aparte de que permitir el acceso a ciertos módulos del sistema de información del cual yo lo estoy hablando donde pronto pueden hacer lectura de cómo va la construcción del documento por fines de autoevaluación